La quema de Totorales causa preocupación entre autoridades y pobladores del distrito de los Uros en Puno, por lo que demandaron mayor intervención de la Reserva Nacional del Lago Titicaca para reducir la contaminación ambiental en la zona. La quema de Totorales en el Lago Titicaca ha provocado malestar en la población puneña y los defensores de la naturaleza. El alcalde de los Uros, comunidad nativa que habita sobre las aguas del Lago Titicaca, Julio Vilca Lujano, señaló que ellos no provocan la quema de Totorales y muy por el contrario reclaman que se sanciona a los infractores y hasta han ofrecido dos deslizadores para tareas de vigilancia. Cuando se quema entonces brota la Totora Verde y sale parejo, o sea, es como, de nuevo sale un conjunto, entonces para ellos es más fácil cortar así que estar escogiendo, por ejemplo, las Totoras Verdes, o sea, seleccionar las Totoras. Por su parte, el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales del Titicaca pidió que se cambie al actual jefe de la Reserva Nacional del Titicaca, David Araníbar, dado que no ha hecho nada respecto a la quema de los Totorales. Entregamos más de 100 folios haciendo reclamo que el Titicaca se encontraba en Pesce, y el funcionario encargado de la Reserva no hacía nada, ha perdido toda la autoridad. Y es sencillo, ya son cuatro años, inclusive ahorita no le estaba desde el gobierno anterior, actual sigue, y nadie la mueve, no se ha comprado, ¿no? Entonces es nuestra protesta. No obstante, una alternativa para que esta situación cambie se ha presentado con la implementación de un proyecto denominado Totora. En este participan estudiantes de Alemania que llegarán a la ciudad a fin de conocer esta problemática y proyectar una solución técnica. ¡Gracias!